Muchas gracias por acompañarnos, estamos entrevistando a Claudia Amador Toribio y a su hijo y bueno, estamos aquí, mira, ahí está don Antonio Moreno coordinando el programa y aquí está ya Salomón Rodríguez esperando la entrevista porque estamos transmitiendo desde Amoeblarte, recuerdo usted, y mire, ¿a qué hora son y Villa Iluminada sigue funcionando? Aquí está Villa Iluminada, ahí están pasando las personas y todavía tiene vida, ahí está el Grinch, miren, saludando a los pequeñitos. Pero bueno, estamos con el tema, para las personas que se acaban de conectar y ojalá puedan compartir la transmisión, estamos con el tema de la intentona, y digo la intentona porque pues desde luego se van a defender, de la administración de Ariadna de cancelar un puesto en Villa Iluminada y regresarle el dinero a las personas y la verdad es que yo no entiendo cómo hicieron ese trámite tan rápido, pero bueno, entre otras cosas, entre otras inconsistencias legales, hay que decirlo, pues está en medio este problema. ¿Cuál es, de dónde nace este asunto? Pues nace del seno familiar hacia, y utilizando el poder de la administración pública hacia la otra parte de la familia, y esto lo está propiciando Cecilio con la ayuda de Erick Carreón y del tesorero, porque no hay otra explicación, este, Claudia. No, pues no hay otra explicación, y como le comento, el señor Erick no nos da la cara. Ya fui a verlo y pues, como dicen que tiene asuntos más importantes que atenderlo, entonces nosotros como no somos importantes, pues simplemente no nos atiende y nos manda otra persona. Como le digo, se siente todo este tema a base de Cecilio. Cuando yo quise obtener un puesto por nombre mío o nombre de mi hijo, no los negaron. Bueno, nosotros fuimos, yo personalmente fui a ver al tesorero, hasta Casa de Piedra, y simplemente dijo que no, que no teníamos permiso, y que dependía de la presidenta. Eso fue lo que él nos dijo. ¿Y por qué dependía de la presidenta? Pues porque, como se lo acabo de decir, me imagino que el problema que viene a raíz de que la fuimos a ver, mis hermanos y yo, ella se molestó bastante. Entonces, si ella dice sí, hay permiso para ellos, lo hay, y si no, no hay. Puedo usted investigar, y en ningún lugar de la villa está a nombre mío, ni de mis hijos, ni de mis hermanos, más que el que tiene, le digo ya su puestecito de tiempo. Y el de la Cruz Roja, imagínense. Yo lo que quiero, lo único que quiero, y pido que me dejen vender. No le estoy robando a nadie, no le estoy quitando dinero a nadie, simplemente estamos trabajando. Y mi hijo está pidiendo, y yo se los estoy pidiendo, si me escucha la presidenta, se los estoy pidiendo, porque mi hijo sigue estudiando, y él es el que se está pagando sus estudios. Él es el que me ayuda, como se lo dije, yo me separé de su papá. Yo veo a mi hijo al pequeño, tengo una relación mejor con su papá, no tenemos problemas. Ya de lejos, ¿no? Ya de lejos. Es dar a conocer mi vida privada, pero bueno, ellos no sé qué se imaginan. Entonces, como me dice mi hijo, él es el que me ayuda, mi otro hijo también me apoya, pero como ahorita él es el que estudia. Y usted sabe que el estudio no sale barato. Entonces, depende de la presidenta, oiga usted, depende de la presidenta el que dé permiso o no. Si tú tienes derecho a vender, a solicitar tu permiso, a pagar tu derecho por vender, seas hermana de Andrés Manuel López Obrador o no, ¿no? Y no te lo está permitiendo. No me lo están permitiendo. Yo ya estoy cansada de tanta injusticia, sin acos. ¿Sí? Y yo quiero que la presidenta reaccione, si es que reacciona, a tanta injusticia que está pasando, ¿sí? Y que deje de estar tapando todas las injusticias que se están cometiendo. ¿Pero por qué crees que lo consecuente? ¿Por qué? Porque de esos 10.500 que quedaron, de los 15.000 que me cubrió mi hermano, de los 30, él claramente me dijo, él de su boca salió, y si los tiene bien puestos, los podemos carear, y él fue el que me dijo, ¿sabes por qué a mí la presidenta no me hace nada, Canala? Cuando todavía me hablaba. Porque todo esto va para ella, ¿sí? Entonces me quedé de hacer y le digo, no manches. Todo esto va para ella. Fue cuando nos agarramos. Cuando le dije, ¿por qué me estás cobrando o me cobraste tanto si el recibo sale a tanto? Y es lo que él alegó, que todo eso iba para ella. Que no lo podía correr simplemente. Porque él sabe todo lo que hay. Y como las razas que hace, que mucha gente se queja de que, bueno, esto es clásico escuchar, que mucha gente dice, pues es que Cecilia Yasmany venía a un impuesto. Cecilia Yasmany vendió el impuesto de tal. Entonces, mi tío Ceci, lo que una vez iba yo en la camioneta con él, dice, no, sobrino, ponte cabrón. Dice, mira, yo a mi tierno, a Martín, lo metió primero de viene, viene. Pero el muchacho este es muy problemático, no se deja, es tijuanense el chavo este. Y entonces, dice, yo a Martín no lo puedo meter ahorita con los inspectores. No lo puedo meter a mi grupo, porque cualquier cosita me lo van a meter. Le van a poner el dedo con él. Pero dice, mira, ponte chingón, sobrino, dice, la presi sabe el todo lo que hago, dice. Y ya me he visto, porque lo veíamos antes, cuando llegábamos a vender, lo veíamos como usted lo mencionaba. Dice, mira, me mencionó, corto, dice, y a la presi le vale, con problema de la palabra, le vale más. Yo con que le llegue, sobrino con su lana, un corto, no hay pedo, dice. Yo llego con 30, 40 mil baros a la semana, 50 mil, ven, hijo, 10, 10 para ti, que se me quede todo. Así se reparten el dinero. Pero en esta administración, me traes 40 mil pesos, Cecilio, está bien, hijo, tú sigue así, ven, hijo, algo que sea, cómrate algo. O sea, le da 10, son 50, 10 para mi tío, 40 para Ariadna. Y así claramente nos lo dijo Cecilio, y pues no sé si confíe la presidenta tanto de mi tío, que hasta un momento nos anduvo diciendo. O sea, nos la anduvo quemando, en todo el desastre que ha hecho Ariadna. Igual de cuando fue a ganar, en las despesas, cuando estuvo reclutando a gente para que ganara ella, Cecilio, mi tío Cecilio, nos comenta que él acompañaba a la presidenta a cerrar tratos con gente de campo. La gente de campo le decía, no, pues, déme usted tanto. Entonces, ella hacía su cuenta. A lo mejor cobraba ella las bolsitas de despesas. No me acuerdo cuánto las cobraba. Le dijiste que cada bolsita a ella le venía ganando tres a cuatro peces. A la cuenta que él hizo, porque él sabe la cuenta que él hizo, él mismo me enseñó todas las cuentas, todo porque por eso también tiene el puesto que tiene, porque él se paraba a las cuatro o tres de la mañana y se iba con la camioneta del ayuntamiento a traer verduras, despesas, todo lo que... Él estaba en la administración de Memo, ¿no? Y él se llevaba la camioneta de Memo. Y él se llevaba la camioneta de Memo, ¿eh? Entonces, mira, dice, mira, hijo, saca su señoría, dice, mira cuánto se lleva la presa. Hacemos la cuenta y dice, se está llevando más de 30 mil pesos. Y mientras ya... Todavía por las despesas que repartía en campaña. Ajá, y toda la gente le cree, la gente sabe y la gente dice, ay, no se está apoyando a la presidenta. Cuando no, porque como ella compraba mayoreo, me salía súper regalado. Cuando ella hacía la despensa, le venía ganando tres pesos a cada bolsita. Entonces, cuando él hizo la cuenta, dice, ¿cuántos sí quedan? Y si más aparte, ya ganó gente. Ya ganó más reclutas para que ella gane. O sea, son unos tranzas. Sí, así se lo digo a mi tío Cecilio Yasmany. Y también a la presidenta, que tenga mucho cuidado de a qué personas confía, ¿eh? Porque mire, eso si tú no lo sabías, él nos lo dijo. Y la presidenta debe saber. Ahorita la presidenta se ha de dar cuenta que solamente ella sabe si sí o si no. Pero de que Cecilio Yasmany sabe todo el relajo. Por eso es el puesto que tiene él. Porque en el tabular, él es el jefe de los inspectores. Es el puesto bajo. No es el administrador. No es el administrador. Es el puesto más bajo que hay. Y tiene el poder más grande que el licenciado Erick. Porque el gobierno quiere ir a Erick. Si le dice, Cecilio, ¿sabes qué presi no quiero a tal persona? La presi le dice a tesorería. Al tesorero le dice a Erick. El tesorero le dice a Erick. Porque entre Erick y Cecilio, también hay problemitas. También nosotros sabíamos, que se llegaron a saber que también entre ellos tenían problemas. Porque Cecilio pidió más plaza. Y Ariadna no le puede dar más plaza. Más poder. Más poder, pues. Se puede decir más poder. Porque él no llega ni a secundaria. Él no más llega a primaria. Pero en sí sí está dando el poder. Porque él no más llega a primaria y gobierna más. O sea, se hace lo que el señor diga. Si él dice, no quiero ver ahí, no lo va a ver. Si él dice, quiero poner un puesto ahí, lo va a ver. Esto, él tiene, bueno, su hermana Evelina Manor Toribio, ya tiene más de cinco puestos. Tienen camiones a Capeclahuaca, a Avenida Hidalgo. Enfrente de los melló, yo tenía mi puesto en el tren de la Cruz Roja, en Puesto Samador. Y tiene uno rouleteando. Son cinco puestos. Yo lo que le digo a la presidenta, los que me dejen vender, yo no voy a ser rico con un puesto. Con un puesto de dos metros. Él tiene puesto, el remolque tan solo es un remolque grande, grandísimo. Tiene el de fotos a Amador, que abarca más ese puesto, más de cuatro metros. El de donde estoy yo, enfrente, abarca aproximadamente tres metros. Y no es de dos metros, no es de más. No le va a hacer competencia a un puesto con cinco puestos. No me voy a volver rico de la noche a la mañana con ese puesto. Nada más son 15 días de bien, y nada. Eso yo lo quería ahorita para mi escuela, porque yo le pedí al maestro, al director, que me echara la mano ahorita para que pudiera asistir de nuevo a mis clases. Porque hace un año mi papá tuvo un accidente, y lo sabe mi tío, que no es nada de cuento. Él sabe que mi papá se fracturó, se rompió esa parte de aquí. Entonces, en el primer hospital que lo llevamos fue de ahí de la resolución. Nos sacaron nomás en dos horas nueve mil pesos. De ahí los llevamos a su lugar, fueron 15, y más un medicamento. Nos salió caro. Mi papá quedó endoblado, yo le, poco a poco vamos saliendo de la deuda, porque todavía no se ha acabado. Este año, este enero, también le tenemos que dar un dinero a una persona que nos prestó, que no nos cobró interés, gracias a Dios, pero quedamos informales que pagarle este año, que nos prestó diez mil pesos, y es que se los tenemos que pagar. Entonces, yo contaba con el puesto de aquí a Bajo para pagarlo, con la criatura que son tres mil ochocientos, porque debo dos años, y más, aparte, para ayudar a mi papá a pagar. Pagar lo que debe. Incluso, mi mamá y yo, pues pagamos renta, luz, agua, internet, cosa que Cecilio, o la presidenta no se pone a pensar, porque mi tío Cecilio tiene la casa que les corresponde a mis tíos y a ellas, y él no paga ni renta, ni agua, porque, déjame decirle que el agua, la casa debe más de 20 mil pesos. Y tiene agua. Y tiene agua, ojo ahí, porque la casa debe más de 20 mil pesos y tiene agua. No le han cortado el agua, y pues esa es la otra transa que ahí va para allá, que entre compañeros grandes se puede decir, échame la mano, parejita. Eso va a echar la mano, donde mi tío no pague más. Van a hacer un convenio donde uno pueda pagar más de lo que según él no puede. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Jason Sartre. Jason. Pues digo, qué barbaridad. Hay una serie de cosas que me están dejando sorprendido. Bastante. Pero, ¿quiere decir que no estaba equivocado, Claudia, con todo lo que decía? No. Estaba, en el momento que me subieron a mí a las redes, porque hasta se extrañaron fotos de mi face, fotos mías no tienen, estaban equivocados en decir que soy aliera o consentida o lo que sea de la presidenta y por ser hermana de ese señor. Todo eso es mentira. Sí. Yo simplemente quiero que me dejen trabajar tranquila, a gusto con mis hijos, porque como se lo dije, no estamos robando a nadie. ¿Qué vas a hacer ahorita legalmente? Yo lo que quiero es que me dejen vender ahí. Los que nos rentaron el espacio, ya le dijeron a mi hijo que él vaya y se ponga, porque ellos no le están prohibiendo la venta. Pero acá el problema es saber qué es lo que va a hacer la presidenta, mi hermano, o el licenciado Eric, o el tesorero. No sabemos. ¿Sí? Pueden llegar, no sé, a lo mejor agredir a mi hijo, a quitarle su mercancía. De por sí, que yo, más bien mi hijo ahorita perdió bastante dinero, porque yo no sé como ellos que traslaben las cosas o los esquines, deberían de checar la salubridad. Incluso, porque venden las cosas echadas a su cartel. ¿Sí? Pueden checar mi material, pueden checar el de ellos. ¿Sí? Entonces, yo lo único que quiero que me dejen vender, no quiero otra cosa. Yo no estoy peleando con la presidenta por nada. Si le quiere dar el poder que le quiera dar a mi hermano, es un problema de ella. Si quiere confiar en él, de todo el desastre que está haciendo y como ahorita, ella sabrá de todo lo que estamos hablando, sabrá si es cierto o no. ¿Sí? Pero ya me cansé de tanta injusticia. Simplemente quiero que me deje acabar de vender. Tú quieres vender y lo demás que ruede. Exactamente. Ahora sí que ya se verá. Exactamente. Ok. Entonces, yo quiero saber, los que nos rentaron en el espacio nos dijeron que vayamos y nos pongamos. Pero imagínense, voy a llegar y me van a tirar mis cosas o me las van a quitar como tiene la costumbre que llegan los inspectores. No todos, porque hasta eso no todos, hay unos que nos hablan amablemente, son respetuosos con uno. Pero hay otros que llegan agrediéndonos. ¿Sí? Sin conocernos. ¿Por qué? Por órdenes de mi hermano. Entonces, si van a llegar agrediendo a mi gobierno, va a ser algo que yo tampoco voy a permitir. ¿Sí? Porque no estamos robando. Entonces, lo único que quiero saber es si me van a dejar vender. Ellos se excusaban con que no podía haber más de tres puestos. Tengo las pruebas de que conmigo es el tercero. Bueno, con el puesto de mí. Es el tercero. Ahora, ¿qué excusa me van a poner? Ahora, yo quiero saber y quiero que el licenciado Eric me dé la cara y que me diga de frente por qué no puedo vender o por qué no puede vender mi hijo. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo. Muy bien. Pues, Claudia, yo te agradezco muchísimo que hayas venido, Jason. Entiendo que pues tú estás buscando, tú incluso eres mucho más ajeno a estos asuntos. tú quieres trabajar, tú quieres estudiar, tú quieres ayudar a tu papá y creo que esa parte no la están viendo, hay una venganza por parte de ellos. Es una reina familiar lo que hay ahí. Ahora sí que es una reina familiar. que pues, yo no tengo nada que ver y yo digo, no tiene nada que ver el puesto que le dio Ariana con lo que está haciendo la familia, ¿sí? O sea, no tiene nada que, porque Ariana le dio un poder, eso se va a venir a vengar de nosotros. No, no está bien. O sea, a mí me están quitando el derecho de vender, de salir adelante, se puede decir así, porque pues yo no les hago ni les hago un daño en poner un puesto que pues me va a servir, me va a ayudar a salir adelante. O sea, yo no robo, yo no asalto, yo no ando haciendo cosas malas, yo no trabajando, con eso me gano mi vida, de eso vivo y pues nos quitan, me quitan el derecho de salir adelante con la presidenta Ariana porque todos dicen que viene la orden de arriba y la orden de arriba pues uno piensa Eric o piensa el texto torero, pero cuando nos van diciendo no, es que es la presidenta si decides si te pones o te quitas. Ella tiene la última palabra y pues esta, la última palabra fue el permiso y de plano le buscamos por aquí, por allá aunque nos diera el permiso de vender. Y no se pudo. Bueno, pues gracias por estar en estas cámaras y micrófonos, Claudia y además por confiar en muchas cosas que pues son muy, muy personales y que pero que nos da un parámetro de lo que está pasando. Vamos a seguir muy de cerca, no nos alejemos, mantengamos en comunicación porque pues esto seguramente va para más. De aquí a lunes nos comunicamos, ¿te parece? Y vemos cómo va el asunto, ¿no? A ver si les da vergüenza a Eric Carreón y te da la cara y te da una explicación y también te explica cuál fue el procedimiento para sacar el dinero de la tesorería y también el tesorero tiene que explicar cómo saca el dinero tan rápido de la tesorería, ¿no? Porque entonces, perdón, Jason, entonces quiere decir que el dinero no está entrando directamente a la tesorería como debe de ser, que lo están reteniendo ahí porque de lo contrario, si él saca dinero para regresártelo quiere decir que no está haciendo el procedimiento o va a poner de su bolsa y después se lo va a sacar pero necesitaría tu firma. Entonces, hay malos manejos ahí. Administrativamente no se puede. Incluso cuando llegó la señorita de inspectora nos dice que en hora y media nos terminó de explicar bueno, en una hora nos dice bueno, ya les doy la hoja porque están enterados pues les digo muchas gracias y si tienen una hora para pasar por su dinero por su reembolso. O sea, imagínense una hora yo no sabía que el dinero no debe de salirse así tan rápido y ahorita me dice usted y la tengo grabada tengo la grabación de cómo dice que en una hora yo pasaba por mi reembolso. No, y además ¿sabes qué? Te tienen que dar en cheque o transferencia. No, el chavo porque ellos no deben de manejar efectivo. Claro, Cholula tenía dinero aquí y dice miren, pues de hecho no es cosa ya, tiene que venir porque no fue el profesor Jorge, tiene que venir el profesor Jorge, miren, aquí tengo el dinero, no es cosa que no se la estemos reteniendo, pero pues sí tiene que venir a poner la fila. Ahora reteniendo, ¿ví a tener la novedad? Sí, cuando nos entregaron el papel uno de los inspectores me estaba filmando, grabando. ¿Por qué motivo? No lo sé. A lo mejor pensaron que me iba yo a poner grosera, prepotente, como ahí dicen. No soy esa clase de persona, ¿sí? Como le digo, pueden preguntar con cualquier inspector, nunca he tenido problemas con nada. Al contrario, me hablan y conforme me hablen, pues yo también contesto, ¿no? Obviamente, si llegan insultándome y diciéndome de cosas, pues también no me voy a dejar, ¿no? Lo único que yo quisiera saber y de verdad quisiera que la gente nos apoyara en esta forma o no sé quién nos pueda apoyar o ayudar para que nos dejen vender. Más que nada, amigo, es lo único que pido. Si la presidenta cede, pues qué bueno. Pero si no, pues ya no sé a dónde más recurrir porque esto ya es una interés. Muy bien. Pero nos mantenemos en contacto para que el día lunes, si es posible, regreses. Claro que sí. ¿No? ¿Os parece? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros continuamos con la transmisión antes de que se nos corte la transmisión y quisiera que... Bueno, pues ahí está la situación. Voy a desconectar un poquito de esto y rápidamente nos vamos a ir con nuestro anfitrión. ¿Cómo estás, Salomón? Buenas noches, Carmen. Bienvenido a tu casa. Gracias. Vamos a hablar de atleta. Gracias. Oye, cuéntame... ¿Una sala de aquí del centro? Sí, sí. Ya en la sala donde estuve es otra, la diferente a la que vi el otro día, ¿verdad? Ah, ya la... ¿Ya se vendió? Sí, se vendieron rapidísimo. A ver, esta es un poquito más clara, es color hueso, ¿no? Es color hueso, trae igual dos reclinables, trae audio y este es una sala muy confortable, es una sala residencial muy amplia y la tenemos con servicio de teflón, ¿qué es el teflón? Se le pueden derramar líquidos, le puede caer este... cualquier tipo de... de comida, el pelo de tu mascota y no le pasa nada, viene protegida. ¿Ya tiene ahorita en este momento? Ya tiene. A ver. Pues no se ven, no se notan, no se notan nada. Ni siquiera lo vas a... a la hora que te recuestes, ni siquiera lo vas a notar, no lo vas a sudar. No lo percibes, es totalmente invisible a la vista, pero viene bien protegida, eso hace que tenga mayor durabilidad la sala. En todas nuestras salas tenemos ese servicio, es un servicio que no lo tiene ninguna mueblería que no puede asegurar. Aquí en Atlixco no hay... En Atlixco ni en Puebla. Ok. Bueno, pues aquí está el gris, mira. Hoy vino a visitar hoy también. Va a probar la sala. A ver, prueba la sala, el gris. ¿Qué tal? ¿Te parece? Con todo ese genio que tienes, ¿qué tal está? Perfecto. Ahí te vas a quedar a dormir, vas a pasar la Navidad aquí. Sí. Bueno, pues ahí está el gris. A ver, desde el lado, papá, para ver. Aquí tenemos para casas más pequeñas, esta viene en modular, trae dos mesitas también, esta puede ser pequeña, se puede ampliar con dos taburetes más que tiene y te la podemos hacer en más de 50 colores. Esa es la ventaja que nosotros somos fábrica. Aquí si tú vienes con una medida específica de la sala, nosotros te la podemos fabricar. Son salas muy cómodas, toda la estructura está hecha de cedro blanco, viene pegada, ensamblada y clavada y las telas son lavables y también traen el servicio de tesoro. Esta es otra sala pequeña también, viene de tres piezas, igual también se puede hacer del color que ustedes necesitan. Está muy bonito este color, este café, me gusta. Sí, es un... bien recomendado por el Rinch. En la parte de arriba tenemos otros modelos, si quieras ver. A ver. Oye, la tela, la tela, ¿qué características tiene? Mira, son telas perfectamente lavables, son telas que no se te van a acabar a los tres meses, todos los rellenos son de alto impacto, no es una sala que se vaya de forma, son las estructuras vienen muy bien hechas, todas. Y te repito, si vienes con una medida específica, nosotros te la hacemos del tamaño que quieras, es más, si encuentran un modelo en internet y me dicen, ¿sabes qué? la quiero, acá te la fabricamos. Nosotros somos fábrica, eso no te lo ofrece ninguna mueblería. Puedes ir a mueblerías de marca y aparte de que te venden carísimo, no te hacen lo que tú necesitas para tu espacio. Igual los comedores. Igual los comedores, ¿no? Sí. Esos son los colores de los que hablan. Son los colores que tenemos de los comedores. Son más de 50 colores. Las medidas te podemos hacer comedores desde 4 sillas, 6 sillas, 8, 10, hasta 12. Para casa, también te podemos amueblar tu restaurante, podemos amueblar tu hotel. De hecho, acabamos de amueblar un hotel en la ciudad de Puebla. Todo se hizo a medida y a diseño de acuerdo a la decoración que estaban manejando en el inmueble. Al inmueble. Se hizo todo empotrado para que se pudiera hacer. Eso es que somos fábrica, Germán. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Tenemos también los regalos para Navidad. ¿Cómo le llamas? El Mickey. Es el sillón Mickey. Es un regalo perfecto para esta Navidad. Para Navidad, para Reyes, tenemos más de 100 colores en los Micas. Y mira, está exactamente la misma. a una calle de Villa Iluminada. ¿Y esto qué tal se está yendo? Muy bien, gracias a Dios. Como tenemos envíos a Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Veracruz, Izúcar de Matamoros, San Martín, Texmelucan, totalmente gratis. Toda la gente que nos visita de allá pueden venir acá, mencionar que vieron contigo esta información y no se le va a cobrar absolutamente nada de flete. Es más, el Grinch les va a llevar... Es cortesía del Grinch. ¿Qué parecen los muebles? Ok, muy bien. A ver, ¿qué tenemos aquí también? Bueno, aquí está la recámara. ¿Cómo te fue con la recámara? Muy bien, muy bien. Es la estrella de las recámaras para nosotros. Tienen muchas amenidades. Mira, y los comedores, ahorita que viene la cena navideña, este es para ocho. Este lo tengo en cuatro colores. Es la mesa de 220 con ocho sillas. Lo tengo en este color, lo tengo en gris, lo tengo en Oreo y lo tengo en crema. Este comedor es la estrella de nuestros comedores. Viene todo cardeado, es 100% madera y también cuenta con el servicio de teslón. Ok. Aquí se te derrama el vino tinto, se te derrama la Coca-Cola, el ponche y no le pasa absolutamente nada, pero nada a la tela. ¿No me lo limpias y ya? Con un trapo seco le pasas encima y se escurre totalmente todo el líquido. Tenemos más salas, mira, otros modelos. Tenemos la sala Mickey, que es la parte de arriba. Esa se vende mucho para estéticas, para oficinas, también para hoteles. Se ha vendido muy bien y se puede hacer del color que quieran. Si ya llevan alguna línea de decoración, nos adaptamos o nos mandan ustedes el color que quieran y nosotros se lo conseguimos. Excelente. Esa es la sala Mickey, mira, ahí está el Grinch. Échanos ya el ponche. Ya está preparado. Ay, sí es ponche el que tiene en un lado, ¿verdad? Sí, sí es un ponche. Muy bien. Este es el regalo. Este es un regalo perfecto para este. Ahí están, miren los colores. Tenemos más de 100 colores y se le pueden combinar como quieran. Ok, ok. ¿Y esta es la sala Mickey? Este para dos personas y los cientos. Muy bien. Bueno, pues este, este es otro tipo de... Este es otro Mickey, diferente, se llama Amapola. Este viene distinto. Si nos mencionan que nos vieron contigo, le regalamos el cojín. El cojín, perfecto. A ver, Bish, a ver, Bish. Pruébalo, pruébalo. ¿Qué tal está? Comodísimo. Para este Día de Reyes, un regalo perfecto para la niña, para el niño, para la mamá, para la abuelita. O también se le puede hacer en colores como este, miren, más vintage, un poco más moda, con diferentes colores. Y si nos mencionan que lo vieron contigo, le regalamos el cojín decorativo. El cojín decorativo, ahí está. A esta cortesía de Teba Atlixco. Así es, Germán. Muy bien. Pues, Salomón, te agradezco muchísimo que nos hayas invitado previo a la Nochebuena. ¿Qué deseos tienes para nuestros seguidores y para tus clientes, sobre todo? Pues, para todo tu auditorio, agradecerle la preferencia. Nuestros muebles siempre son de la mejor calidad. Son bienvenidos aquí a Mueblarte Atlixco. Contamos con tres cursales, la del centro, Calzada Oaxaca, y también estamos en la 31 Poniente, en la ciudad de Puebla. Muy bien. Te agradezco, Salomón. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Son bienvenidos siempre acá, Germán. Tú, tu auditorio, el señor Moreno, que siempre nos acompaña por acá. Y aquí el Grinch nos va a estar recibiendo para que tomes foto con los míos. Órale, ya lo convenciste de aceptar la Navidad. Ya, ya está un poco más contentito. Que duerma, que duerma en un sillón de esos y vas a ver cómo se despierta todo. Claro que sí, bien. Muy bien, gracias a Lóbalo. Que tengan una bonita noche y una feliz Navidad. Adiós, Grinch. Muy bien, pues llegamos al final del noticiero. Muchas gracias por sintonizarnos esta noche de 23 de diciembre. Ahí está, pues, el recorrido del trencito en esta Villa Iluminada o Amoblarte. Está ubicado aquí a escasa una calle del centro de la ciudad. Aquí ustedes lo pueden ver. Amoblarte en el recorrido de Villa Iluminada con estas promociones que usted vio para todos ustedes. Si se lleva, si dicen, oigan, los vi en el noticiero de TV Atlixco, se llevan los cojines, ¿eh? En la compra de estos dos sillones o del otro amigui que está allá se llevan los sillones. ¿Vale? Nos vemos. Gracias, gracias a la producción allá en los estudios a Sonny Corzo. Gracias a Don Antonio Moreno que fue el coordinador de este programa. Le agradezco también que este 23 siempre esté con nosotros chambeando. Gracias. Firmes y dignos. Mañana no se pierda el recuento. Va a estar buenísimo. Voy a estar desde Don Porfirio. Allá vamos a estar y va a ver qué programón. Gracias. Firmes y dignos todos los días. Nos patrocina El Chaparral Casa de Descanso presentó El Chaparral El Chaparral Gracias por ver el video.